...perfecta. Si uno se coloca en el centro de la iglesia y dice una nota musical, se repite hasta siete veces. Y eso es una cosa hecha a posta, digamos, porque lo han propiado desde la Argentina. Es algo muy típico de Argentina, pero no se dan de eso. Lo mismo, la fila voltismal que hay dentro es un fila.